hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 hay la cava si señores así se titula este vídeo hay la cava te están respirando en la nuca señoras y señores el gobernador más controvertido más con más criticado más visto por todos los venezolanos más ofendido más bueno en fin el personaje al que todo el mundo le tiene los ojos puestos porque se lo tira de instagramer se ha vuelto a viral con sus ocurrencias el señor rafael la cava resultó ser capo de la droga si señores aquí el que menos puja bota una lombriz decía mi señora madre increíble pero cierto me está llegando información donde están investigando a este personaje por estar ligado a diferentes carteles y ya les voy a mencionar parte de la información que tengo diversas fuentes altamente confiables han desatado una feroz persecución y captura de ciertos personajes acusados de mafiosos y narcotraficantes vinculados directamente con el actual gobernador de carabobo rafael la cava presuntamente la delegación en eeuu del mayor general cliver alcalá empezó a soltar a cantar a contar canciones a mostrar historias y está poniendo a temblar a los mafiosos en venezuela adicionalmente otras fuentes confirmaron la existencia de que en venezuela hay un cartel de mafiosos que viene operando en el estado carabobo desde hace varios años y él lo lidera uno de los grandes carteles los conforman miguel de gallegos el apodado chiclet el negro peña y el pico brito este cartel opera en puerto cabello como agentes aduanales en complicidad del seniat bolipuertos y las fuerzas armadas se informa que el negro peña y el pico brito tienen una oficina cercana a la cachapera all year en puerto cabello hace algún tiempo se denunció que miguel de gallegos a través de puerto cabello en punto fijo pagó a puerto de punto fijo perdón pagó 10 millones de dólares para enviar droga a eeuu a través de grecia es del conocimiento público que en la casa de la cava constantemente se está reuniendo y periódicamente gallegos con la cava el otro mecanismo de corrupción y narcotráfico es el llamado negocio de la venta de chatarra este negocio también lo dirige directamente rafael la cava a través de una empresa denominada al macca si señores papeles en mano está operando en valencia y en ocamar nada se mueve de cara bobo sin que rafael la cava lo autorice el dueño donde actualmente opera al macca es de un árabe de nombre tadel quien es dueño de la empresa de prestigios cauchos ya papito le pusieron la lupa a cauchos ya quien a través del gerente de cauchos ya el señor manuel colmenares coordinan todas las operaciones del almacén y las exportaciones se informa que un abogado penalista de puerto cabello está planificando enconchar al negro peña en un apartamento de su propiedad que tiene en aruba supuestamente el negro peña será transportado en los próximos días en una avioneta que es propiedad del señor miguel de gallegos o el segundo al mando del cartel que hay en cara bobo recordemos que el capo de capos es rafael la cava hay papá hay un refrán que dice que cuando el río suena piedras trae al conde drácula como que le van a clavar la estaca si señores le van a clavar la estaca ahí se las dejo déjame tu opinión en la caja de comentarios suscríbete al canal si no te has suscrito un abrazo rompe costillas mil bendiciones y 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